Hey gente, acá les traigo buenas noticias, buenas noticias, este video es positivo, así que dale like si te gusta y si no te gusta dale dislike, si no me conoces soy tu amigo Pinceladas y bienvenidos a un nuevo episodio, estaba medio en shock porque probé el titán nuevo y de verdad que está fuerte, pero ojito también lo matan muy fácil, muy pero muy fácil, así que bueno, miren lo que hice, estaba probando el titán Artur con escopetas, estoy decepcionado porque no tiene un muy buen desempeño, ya que las escopetas pues tienen más dispersión, bueno etcétera, te tienes que acercar y cuando te acercas te vuelan en pedazos el escudo, entonces bueno, me puse a ver qué puedo hacer, qué puedo hacer como otra opción, ojito no es igual que las escopetas, ojito con eso, pero si funciona muy parecido a la tizar, a la ruptur, a las metralletas y es esta combinación, lo ocupe con dos carnival reactor, si tú tienes un antimatter reactor, ocúpalo con eso, yo por qué le coloco carnival reactor, porque los que no saben que vi que me preguntaron, esto hace 40% más de daño, yo me enfoco en hacerle daño a los titanes con mi titán, pero si tú te gusta, a ti te gusta hacerle daño a los robots, yo te diría que le coloques antimatter reactor, ok, vamos a ver cómo me fue y les voy a dar unos datos, porque no todo pinta bien con estas armas, no todo, tiene un problema que en verdad, yo me imagino que tú ya sabes cuál es, si es de la vieja escuela y utilizabas la AFIT, si, o la ALFIT, no sé cómo se dice, porque llevo años, años de años sin usarla, y bueno, la Vortex y la Thermite, que es de la familia esa, si, pero antes te voy a decir un pequeño secreto, fíjense que el Hellborner quedó chetado, quedó brutal, mato Orochis, mato Shell, mato todo lo que sea con este bebé, si, con este bebé, está súper súper chetado, si estás en ligas bajas, no dudes en sacarlo, no dudes en sacarlo, porque está muy bueno, y tiene un plus, que para subirlo a nivel 10, 11 y 12 MK1, no es tan costoso como un Orochi, o como un Shell, yo te diría, sin caerte a Koa, sin caerte a Koa, antes de subir un Shell, subiría esto, mil veces antes, esto que un Shell, ojito con eso, al Shell le van a dar balance, ojito con eso, está muy chetado, está muy chetado, y le van a dar balance, ok, volvamos al tema del Artur, vamos a enfocarnos con energías positivas, el Artur, estaba un poco decepcionado, el Artur fue mi primer titán favorito, y busqué la forma de probarlo con estas armas nuevas, tipo Vortex, principal problema de las armas tipo Vortex, las que se llaman Bulava y Kisten, Bulava y Kisten, estas armas son de 500 metros, digamos que eso es un problema, si yo las tengo, no es un problema, pero es un problema al que no las tiene, es decir, quien va a recibir mi ataque, mi opinión personal, es que el juego debería de bajarle, porque es demasiado alcance, 500 metros es mucho, prácticamente puedes campear, y no está bien que se pueda hacer eso con un titán, no está bien, pero bueno, ese es el principal problema que le veo a estas armas, en función de la jugabilidad, va a afectar mucho la jugabilidad, ahora, ¿qué me pasó?, porque jugué 15 veces, hoy jugué 15 veces, jugué muchísimo con el Artur, entonces, ¿qué me pasó?, aparte de que me salió Klan y me mató en 2 o 3 minutos, otra vez, ya el más me quiqueó, otra vez vuelto nada, aparte de eso, me encontré con un Artur con escopetas, y me comenzó a perseguir, y obviamente que yo no soy caído a la mata, y me fui hacia atrás, y le comencé a lanzar estos misiles. Si tú nunca has manejado estos misiles, hay una técnica que el objetivo está allí, y tú medio te das así como que la vueltica, y le lanzan los misiles y van así, bueno, fíjense, aquí más o menos lo lanzo de ladito, no de frente, y haces un buen daño con eso, bueno, la cuestión fue que maté al de las escopetas, lo maté, lo destrocé, lo dejé sin hijos, ese hombre quedó, pero diciendo, ¿qué pasó?, bueno, eso es lo malo con estas armas, tiene demasiado alcance y va a afectar la jugabilidad con las escopetas, ojo, estoy hablando, jugando solo, porque si juegas en Klan debe ser otra cosa, totalmente distinta, ok, también me conseguí gente con metralletas, harto con metralletas, la misma metodología, me escondí, pa 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 pa, y lo comencé a campear, tengo la ventaja que esta vaina va por encima de los edificios, así que hago bastante daño. En el video de ayer, por cierto, que mucha gente quedó en shock, el titán nuevo con estas armas, tenía ese titán 4 o carnívoro reactor, esa es mi cuenta personal, porque ayer no me habían dado el titán en esta cuenta de youtuber, entonces bueno, a veces, hay que mostrar lo malo, ¿sí? y ese titán está chetadito gente, está chetadito, de verdad que lo probé y me gustó, no es como el charanga que vale caca, este sí está chetadito, de verdad que está chetadito, ok, el Artur, así va a funcionar muy bien, me conseguí alguien con Tizar y Ruptur, y me comenzó a disparar detrás de un edificio, y pa pa, pa, le cayó el ataque y lo volví, también tú sabes, entonces bueno gente, de verdad que estas armas tienen ventaja sobre las metralletas, tienen ventaja sobre las escopetas, y tienen ventaja sobre la Tizar y la Ruptur, tiene bastante ventaja gente, las cosas como son, ojito, obviamente que si hay un desnivel, si yo soy maximizado y mi enemigo está por debajo, obviamente que lo voy a matar más fácil, pero si es un tú a tú, va a pasar como acá, que los titanes estaban de tú a tú, y hace un daño normal, decente, y diría yo que bastante competitivo, pinceladas, que tengo que hacer, tengo que ir por estas armas, bueno, si te las ganas, si te las ganas, yo te diría de panito y todo, yo te diría de panito y todo, lánzate un T-Server, lánzate un T-Server, prueba al Artur así, a mí no me gusta el Artur así, o sea, no es mi estilo de juego, pero si me tengo que adaptar, me adapto, principal problema con estas armas, eso, si el objetivo va caminando, estas armas tienden a fallar muchísimo, es decir, vas a tener más chance de hacer más daño a objetivos lentos, Nodense, Kid, Artur, cuando es un Minos, tienden a fallar bastante también, otra cosa que pasa, si las lanzas de golpe, uff, también pasa que fallas, de repente no le diste ni una, pasa mucho, aquí no pasó, pero se los digo, las cositas que me pasaron a mí, piensa ahí, estaba detrás de un edificio, tú no ves eso, fallas allí, si él se mueve en Minos, también fallas, bueno, hay muchas formas de fallar con estas armas, y lo peor de todo, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor de todo, es que si se te pega alguien al cuerpo del titán, no le das, no le das, estaba jugando con el titán nuevo, y un Raven se me pegó, no le podía dar, no le podía dar, y casi que me mató completo, me destrozó, me destrozó, es más, voy a subir ese clip a un video, porque ese piloto se merece, su like caso, demostró que con el Raven sabe jugar, sabe jugar, un maestro, ese man, de verdad, así que bueno, voy a hacer un clip corto, y lo voy a subir para que ustedes vean, que bueno, también se mata fácil a ese titán, si sabe jugar, y sacarle provecho a las cosas, si, o sea, si sabes que la Vortex no te va a pegar de cerca, pégatele enemigo, pégate, sin miedo, pégate, como si tú estés bailando salsa, pégate, y bueno, la cuestión, ese es mi feedback de el Artu con estas armas, muy buenas, muy competitivo, si juegas solo, te va a funcionar demasiado bien, si te sale un clan, bueno, ya sabemos que te matan, o sea, no vas a poder sacar al titán, ahí las cosas como son, las partidas duran 2, 3 minutos, entonces pues, y si sacas el titán, te lo van a matar igual, entonces, en ese caso, no puedo opinar gente, porque no estoy jugando con clanes, así que no puedo testear esto con clanes, si, pero solito, hace un buen daño, sabroso, vas a sentir que el Artur está súper protegido, te vas para allá, te vas para acá, y haces un daño decente, si, bueno gente, déjame tu opinión acerca del Artur con estas armas, que tal te parece, te parece competitivo, no te parece competitivo, y dale un like al video, si te gustó, y un dislike, si no te gustó, nos vemos en un próximo episodio, bye bye. ¡Gracias!